La campaña Ocaña Sin Hombre continúa trabajando por las necesidades de los ocañeros. Al día de hoy, son varias las empresas, entidades y personas que se han vinculado con la donación de alimentos y otros elementos que son requeridos por la comunidad. En esta oportunidad, la IPS Ospiclinic se articuló con la campaña y aportó 15 mercados para las personas más vulnerables de la ciudad de Ocaña. Ospiclinic de Colombia, IPS Ocaña, entomografía axial computada y resonancia nuclear magnética quiere unirse al programa de TV San Jorge para poder decirles somos solidarios. Las empresas se unen también a esta campaña para que todos podamos sentirnos útiles y poder servir a la comunidad de Ocaña. El sector de Villa Paraíso fue el lugar donde se realizaron las entregas, una localidad donde abundan las necesidades y que dando cumplimiento a las medidas preventivas implementadas por el Gobierno Nacional, atraviesan por difíciles circunstancias debido a que su sustento proviene del trabajo del día a día. Ospiclinic y el nombre de las personas que trabajan de día a día que no pueden salir a trabajar, muchas personas que trabajan en la construcción, hoy cómo se va a ir a trabajar en la construcción si nadie está trabajando. Personas que trabajan, por ejemplo, pirateando, no se puede salir a piratear. Personas que trabajan en casas de familia tampoco pueden ir a trabajar en casas de familia, entonces sinceramente toca aguantar hambre. Yo vivo con una hermana pero no tenemos plata y no tenemos trabajo. Antes estaba pidiendo para que nos vieran en un mercado. Aquí vivimos 10 personas, se hacen 5 niños pequeños. Por ahora está nomás una sola hija que es la que nos da el sustento porque él está sin trabajo. Él trabaja construcción, por ahí lo que le salga, pero ahorita usted sabe cómo estamos, entonces cómo es la única que porta para acá, para la casa, es mi hija. Para el canal comunitario TV San Jorge es muy importante que más empresas, personas y demás lideren este tipo de iniciativas que benefician a la comunidad. El doctor Rodolfo Rivera es nuestro gerente general. Él está en una de las causas primordiales que es la parte social. En esto no solamente se rige una parte comercial, sino una parte integral donde como humanos podemos sentir el dolor de otros y esta es la forma de poder vincularnos. Desde DuffPic Clinic se extiende la invitación para que sean más las personas que se unan a esta bonita labor social. Poder indicarle a todos los empresarios que se unan, por favor, porque no solo somos unos, en este momento todos debemos unirnos para esta causa. ¿Qué es cómo está sucediendo? Bueno, que estén muy bien. Bueno, Dios les bendiga. La iniciativa es bien recibida por parte de la comunidad, quienes a través de palabras manifiestan sus agradecimientos al trabajo del colectivo de Azucat y a las empresas que se vinculan. Bueno, muchas gracias, se les agradezco. Yo que haya estado pendiente a recibir las quejas de uno, mirar las necesidades y a esa entidad que les aportó, a DuffPic Clinic que ha colaborado también, Dios habrá de recompensarles, de multiplicarles y bendecirles. Le agradecemos por una ayuda porque usted sabe que necesitamos y muy agradecida con ustedes. O caña sin hambre, una labor social al servicio de los más necesitados. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.